Tengo a un actor de Celaya, súper guapo y súper talentoso por todos lados donde lo vean, porque ahorita que nos platique toda su historia van a ver qué cosa, señoras. Y bienvenido, Luis Fernando Palato. Muchísimas gracias y bueno, es mi amiga, por eso las porras, es muy amiga. La mejor amiga. Por eso me presenta así. No, muchas gracias por el espacio y bueno, vamos a platicarle un poquito sobre el rodaje que tuvimos de la película Macaria. Sí, y eso, sobre todo, qué padre, ¿no? Esto de que los talentos en Celaya sí existen, claro que sí, hay muchísimos. Y sobre todo tú, ¿no? Que empezaste, bueno, como actor, ¿verdad? Sí, bueno, soy actor, todavía sigo trabajando como actor, como director de teatro y bueno, ahora fue mi ópera prima, así le llaman en el cine, como director de cine. Y escribí también por ahí el guión y me tocó actuar también en esta película que se hizo aquí en Comón Foro y en algunos lugares de Celaya. Actuar, dirigir, producir, de todo, qué padre. Y te tocó, sí, pero la verdad, qué bonito, qué bonito que estés por aquí y que aparte se haya hecho en locaciones de Guanajuato, porque fue en Comón Foro. Eso es lo que queríamos resaltar, hay muchos lugares turísticos en Comón Foro, aquí en Celaya se han hecho varias cosas como las batallas de Celaya, han venido novelas a grabar aquí, se conoce más, pero en Comón Foro hay lugares muy padres, emblemáticos, cosa turística queríamos resaltar. Nos acercamos con el municipio de Comón Foro precisamente para decirles que queremos utilizar estos lugares que tienen dentro de la trama de la película. Sí, claro que sí, y aparte la empezaron, ahorita ya se va a estrenar, ¿verdad? La película. Bueno, estamos todavía en la parte de la postproducción, se le llama dentro del cine, que es, ahora sí que la edición, corrección de colores, musicalización, muchísimas cosas. Ahora sí que es otra película, la verdad es presupuesto muy alto ser la postproducción. Entonces estamos en ese proceso buscando todavía por ahí apoyo, sobre todo la productora que es Yulma Torres. De ella nació la idea, de ella es la idea original. Me dijo, mira, esto es lo que yo quiero hacer, me gustaría que actuaras. Primero me había invitado para actuar. Dije, bueno, está bien, vamos a plantearlo, cuando tengas todo, me avisas, checamos los tiempos y claro, me gustaría actuar. Y ya después me dijo, oye, me gustaría que tú estuvieras a cargo de la producción. Entonces dije, bueno, enséñame el guión, me enseñó el guión. Dijiste perfecto, claro. O sea, este hay que hacerle muchos arreglos porque esto duraría 10 minutos. Bastantes arreglos, te faltaba todavía muchísimo tiempo, ¿no? Me basé en su idea original y de ahí empezamos a redactar lo que es la película. Aquí están viendo algunas fotos de lo que fue el rodaje, como Ford. Ahora utilizamos muchas camionetas, armas. Digo, la trama basa, obviamente... Sí, cuéntame de la trama, el género, todo. Una chica, este... Macaria, que a los 7 años queda huérfana, le matan a sus padres. Estaba involucrado por ahí en el narcotráfico. Los matan, ella se va, su tía la recoge. El tema de supermoda, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahorita muchas series, películas. Lo trágico de la niña que se queda sin sus papás. Se queda sin sus papás y entonces su tía la recoge, la es su mamá. Y a la muerte su tía, 20 años después, pues bueno, ella trata de saber la verdad de quiénes mataron a sus padres, el por qué. Entonces se ve mis cuidados en el narcotráfico para agarrar un poco de poder, de contactos, de dinero. Y solamente así poder dar con quiénes mataron a sus padres. Y se empieza a hacer fuerte precisamente que es un móvil la venganza. O sea, yo voy a lograr absolutamente todo. Señoras, ya saben, cuando quieran hacer algo muy grande, la venganza que las muevan. No, no es cierto. Que no las muevan nunca la venganza, ¿verdad? El amor. El amor es lo que nos debe de mover a todos. Así como el amor y lo que le has dedicado, porque es como tu bebé, tu primer bebé. Sí, la verdad estoy muy emocionado. Siempre me ha apasionado el cine. Siempre he actuado ya en varias películas. Me ha dado el chocolate, Mis 15, Cama de Cuarzo. Y ahora, bueno, pues como director. Y ahora como director, qué padre. Y aparte empezar una carrera diferente, ¿no? Porque pues es actuación y ahorita lo que sigue y vas paso por paso. Sí, la verdad, ahorita acabo de hacer lo que es mi casa productora, es Kenneth Films. Con mi socia, Fabiola Villa, que en la Ciudad de México hicimos un equipo. Estamos ahí trabajando, tenemos varias cosas para hacer este año. Tenemos por ahí dos películas. Una aquí en Celaya, que estoy hoy en pláticas con el gobierno, precisamente. Esa es una producción grande. Es un proyecto mío, que nació con toda la escritura y demás. Bueno, esta de Macar, pues digo, fue invitado y la tuve que dirigir. Pero este otro sí es un proyecto 100% mío. Estamos ahorita pues con el gobierno, que se necesita pues bastante presupuesto. Oye, qué detalle tan bonito que te vengas para tu tierra, para el lugar de donde eres. Tus raíces a lo mejor son un poquito más lejos, ¿no? Pero que estés aquí, que estés donde naciste, en tu ciudad natal. Y que le des, yo creo que trabajo también a más personas, ¿no? Incluso a las mismas empresas o negocios de los alrededores está súper. Porque pues hay gente que se va y no regresa y ya no voltea a ver para atrás. Y qué bueno que le tengas amor a la ciudad, Celaya, que es tan hermoso.